¡Muy buenas, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¡Nuevo vídeo de KOF XV! Hoy os traigo al señor Sombra, que se va a enfrentar a NF Ricky, ¿vale? Así que vamos allá. Sombra con Giz. Vamos a gozar, vamos a disfrutar. Ok, vamos a ver qué tal. ¡Wow! Este es el traje que a mí me mola. Y el color también está guapísimo. El de Giz, quiero decir. Vale, Sombra con Giz, Joe y Ángel contra... ¡Oh, my God! Empezamos bien. Contra Ricky, con Rock, también con otro Giz y con Iori, ¿vale? Con Iori. Tenía ganas de ver un Iori. Oye, mira tú por dónde. Ok, Rock, amigo, te están poniendo... ¡Ojo, eh! ¿Vale? Vendida, potenciado y vas a morir, ¿eh? Vas a morir. ¡Wow! ¡Yo! ¡De locos! Un pixel. Pero mira... ¡Pero mira ese papu! ¡Pero mira ese papu! Tiene dos mil años y... ¡Y cómo reparte! Ok. Giz contra Giz. El del traje también está guapo, ¿eh? El del traje... El del traje de Gentleman también está bien, pero... Donde estén unas buenas pechotes, que se quite lo demás. Ok. Lo deja en esquina. Le está dando un duro castigo. Ha intentado levantarse con DP, pero no. Ok. No. Vale, potenciado. ¡Wow! ¡Mi madre! Bueno, que... Oye, eso... Eso está muy fresco, ¿eh? Vamos a ver si Ricky puede hacer algo. Vale, de aquí va... Va a sacar, ¿eh? Algo, sí. Medio tubo, está bien. Sigue la presión. No. Ese J... Ese... No. Seisgar... Nada. No... No funciona. No funciona. No funciona. No funciona, señor Sombra. Viene preparado, ¿eh? De hecho, ya me habéis hablado de él, que Sombra era muy bueno. Y aquí lo tenéis. Gente, como siempre os digo, un poquito de apoyo, ¿eh? Esos leaks frescos, esas comparticiones de KOF para más, ¿eh? Para que siga habiendo calidad de KOF. Ok. Madre mía. Madre mía, por favor. Quiero que ese Iori luzca un poquito. También, es verdad. ¡Uh! Vale. Me pillé agachado. Esto es combo fresco. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Lo mata? No, creo que no. No. No muere. Pero ojo, ¿eh? ¡Oh! ¡Fallaste el grab! ¡Fallaste el grab! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Dios! ¡Me lo da contra! ¡No! ¡Te vendiste con el DP y a morir! ¡Pero cómo juegaste, tío! Vaya, vaya con el señor Sombra. Vaya, vaya lo que teníamos aquí guardado, ¿eh? Hemos venido buscando oro y hemos encontrado diamante. Son las cosas que a mí me gustan, ¿no? Son las cosas de la vida. Las cosas bonitas de la vida. Chicos, vamos a continuar. TMG Sombra contra NF Ricky. ¡Ok! ¡Wow! Empieza fuerte. Me veo muy agresivo, ¿eh? Sombra con ese Giz. ¡Uh! ¡Roller! ¡Roller! Vale, el Jumping. ¡Uh! Te pillé. Para aquí. Para aquí. Vamos a ver ese Rock. Ahí lo tenemos. ¡Vale! ¡Wow! Mi madre. Oye. Oye. Te va a calmar ya, ¿eh? Cálmate. ¡Oh, oh, oh! Calma. Que no se calma el Rock, tío. Que no se calma. ¡Oh! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Rock Howard versus Giz Howard. ¡Ha sido una pasada! ¡Ha sido una pasada! ¡Ok! Mirror Match. ¡Repuken! Ahí lo tenemos. ¡Toma, Dios! ¡Cómo le contonea todo! ¡Bueno! ¡Te lo devuelvo! ¡Te lo devuelvo! ¡Toma! ¡Ok! ¿Se queda en la esquina? Pues encastigo al Roller. ¡Y! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ojo, eh! ¡Ojito! ¡Vale! ¿Se va a recuperar esa vida? ¡Señor Rick! ¡Ricky! Vamos a ver qué tal. Tenemos ahora a un Joe. Joe, he leído que en este parche no ha salido muy bien parado, ¿no? La gente ha escuchado a players de Joe diciendo que... Que ya no está tan guay como antes. No lo sé. Pues no sé. Pero mira lo que está haciendo este. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, papucho! ¡Repuken! Vale, no había un castigo ahí muy grande, pero... Esto sí, ¿eh? Esto sí, esto sí, esto sí. Cuidadito. ¡Se meó! ¡No! ¡Dios! Han llegado los dientes hasta aquí, gente. Han llegado los dientes hasta aquí. De locos. Vale. Iori. La última oportunidad para Ricky. Vamos allá. ¡Buen castigo! ¡Ese jumping! Bien castigado. Vale. Graf fuerte aquí. Y con Vito. Con Vito. Medio tubo. Perdón, me he equivocado. Medio tubo no. 70% de vida. ¡Wow! Se levanta con ese DP. No le importa. El bajo. ¡Wow! Conecta desde el bajo. Bastante bien. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! Ese Iori era lo que buscaba. Era lo que buscaba. Bueno, 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 bueno. Ojito, ¿eh? Todavía no hemos terminado. Queda un ángel fúlbida. Puede pasar cualquier cosa. Ok. ¿Vale? Se toma en su espacio. Se acabó el espacio. Ven aquí. ¡Oh! ¡Joder! ¡Muy fresh! ¡No! Falló el DP. Falló el DP. Y puede que mueras, ¿eh? Puede que mueras, ¿eh? Casi. ¿Vale? El cross. Pero qué combate. ¡Dios! No se quiere ir todavía. Ese fallo al acabar el combazo. ¡Ojo! Le ha costado, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mira ese Iori caliente! ¡Mira ese Iori... ¡Brutal! ¡De locos! Al final, sí, gente. Al final se me ha cumplido, ¿eh? Lo de un buen Iori. Ahí lo tenéis. El Iori de Riki muy, 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 muy caliente. Vamos a ver ese comeback que se acaba de marcar con... Lo he dicho, ¿no? Con Iori. Ha sido espectacular. Muy maravilloso. ¿Vale? Muy maravilloso. Muy fresh. Y, ok, continuamos. Continuamos. Sombra también, ¿eh? Un gran jugador. Espectacular. Vamos allá. Ese Giz me pone caliente. Ahí vamos. Ok. Ok. Ven aquí, papito. Ven aquí. ¿Vale? ¡Uh! ¡Buena! ¿Vale? Buen mix. Pero estaba ready. Ese hombre estaba ready. Ven aquí, niño. Te va a calmar ya, ¿eh? Que te... Que te... Niño. Buen... Buena. Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¡Dios! ¿Cómo está así? ¡Ah! ¡Qué pechotes! Ahí lo tenemos. Adiós, rock. Muy bueno el rock, ¿eh? De Ricky también. Muy, 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 muy fresco. Bueno. Mirror match. De nuevo. Giz contra Giz. Ok. Vale. Me cae bien. Guau. ¡Qué pena! Ha perdido una oportunidad ahí de hacer un castigo más potente. No ha podido ser. ¿Vale? Doble repugn. Toma. ¡Oh! ¡Uh! Era bonito, ¿eh? ¡Dios! Vale. Tocando. No te voy a dejar que me haga crap. No que me haga nada, amigo. Estaba levantando con el option select de tocar. Toma. La próxima vez me respetas. Qué buen word. Ahí, sí, señor. Let's go. Let's go. Joe se iguala la cosa. El señor Ricky. Contra Sombra. Vamos allá. Entra Joe en acción. Joe contra Giz. Ahí estamos. ¿Vale? ¡Bueno! No venía por arriba. Venía por abajo. ¡Uh! El multipuñetazo. Ahí estamos. Ok. Joder. Joder. ¿Cómo lo está poniendo? ¿Cómo lo está poniendo? ¿Cómo lo ha puesto? Con el señor Joe. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y, ojo, ¿eh? El terror de Sombra. Este Iori que lo hizo... Pasarlo tan mal en el anterior combate porque mirad que Iori. ¡Oh, my God! ¡Está guapísimo! ¿Vale? ¡Oh, my God! Vale, un pixel. Cuidado. Estoy... Estos son... Es que estos son los combates que me dejan... Que me callo. Que me tengo que callar porque estoy gozando tanto que me quedo... ¡Ugh! ¡Se me cae la baba! ¡Se me cae la baba mirándolo, tío! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ok. Ángel y Iori. Mismas barras prácticamente. Vamos allá. Ok. ¡Toma! ¡Mi madre! Esto va a doler, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto va a doler muchísimo. ¿Vale? Intenta el roller para evitar el mix. Y de nuevo... Lleva mucha ventaja. Muchísima ventaja. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Vale, open. Estamos. Roller. ¡Uh! No entró. ¡Ajá! De nuevo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Ha sido brutal, chicos. Vamos a darle el win al señor Sombra. Lo he dicho, gente. Si queréis más, cough, reventad el botón de like, ¿vale? No cuesta nada y seguiremos trayéndolo. Muchísimas gracias y espero de verdad, de verdad, que estéis disfrutando del contenido de este The King of Fighters XV. Un abrazo. Muchas gracias. ¡Adiós!